Y la muerte de tres surfistas en Ensenada, Baja California, desató protestas contra la violencia y la delincuencia en esa ciudad portuaria mexicana. Este fin de semana, las identidades de las víctimas fueron confirmadas. Isa Osorio está en Ciudad de México con nuevos detalles de esta investigación. Isa, ¿qué nos puedes contar al respecto? Así es, Nicole. Buenas tardes. Pues los familiares de estos surfistas asesinados en Ensenada, Baja California, ya identificaron los cuerpos. Así lo informó la autoridad del Estado. Las familias acudieron al servicio médico forense y la Fiscalía les aseguró que no será necesario realizar pruebas genéticas. Se trata de los hermanos Jake y Callum Robinson, originarios de Australia, y Carter Roth, de Estados Unidos. La Fiscalía del Estado de Baja California alegó que fueron hallados dentro de un pozo. Escuchemos a la Fiscalía. Hubo resistencia por parte de ellos y estas personas, los agresores, sacan un arma que tenían en su poder, un arma de fuego, y privan de la vida primero al que de inicio se opuso al robo del vehículo. Posteriormente se le echan encima a los otros dos para defender su patrimonio y al ver la agresión de su compañero. Y también los privan de la vida. Nicole, por este triple homicidio hay hasta ahora tres detenidos. La Fiscalía de Baja California identificó a uno de estos delincuentes como Jesús Gerardo, alias El Quecas. Mientras que la comunidad surfista de Baja California está muy indignada por lo que ocurrió y pide que este delito no quede impune. Escuchemos. Fueron reconocidos y eso representa aquí a todos porque mucha gente triste. Pero este delito, Nicole, la noticia de estos surfistas ha llegado prácticamente a todo el país. La Cancillería Mexicana se ha solidarizado con las familias de las víctimas y pidió al embajador de México en Australia viajar hasta ese país para asistir a la familia de Jake y Callum Robinson. Así las cosas. Regreso contigo. Gracias, Isa. Sabemos que también ha sido un destino muy popular para los surfistas durante los últimos 60 años, pero recientemente también el Departamento de Estado de Estados Unidos ha estado pidiendo que se evite la zona por precisamente la violencia de las drogas.